Enfrente hay un instituto de medicina de alta complejidad. A la par estaba una lonera. Dejó de ser lonera. ¿Y en qué se transformó? En el súper de la calle La Prida. El marqués de los precios. ¿Qué presentación? Está cerca de los lácteos. Enfrente de la carnicería y a la derecha de la verdulería. A la par de los helados. El hombre que siempre la pasa bien. ¿Cómo está Omar? Me gusta saludarlo nuevamente. Estamos Omar en lo que es La Prida al 500 en este momento apoyando a esta empresa tucumana que vamos a estar ampliando ya la próxima semana porque la inauguración me comentan que va a ser la próxima semana. En los próximos días pero ya están ultimando los detalles. Estamos en el marqués que esta es su tercera sucursal. Comenzó en Solano Vera y Camino de Sirga el primer supermercado de esta empresa tucumana. Luego llegó hasta San Lorenzo al 1100, un mini market y ahora apostando en medio de esta situación, en medio de esta crisis económica del país, de esta incertidumbre a lo que es este nuevo supermercado que es bastante amplio. Como ustedes podrán ver, este es el sector de carnicería, de verdulería. Están todos los chicos trabajando en estos momentos, acomodando, preparando todo para lo que va a ser la gran inauguración del próximo día lunes en un comienzo. Pero esto podría extenderse quizás algunos días, así que decimos la semana que viene. El compromiso está en volver la semana que viene para hablar directamente con los dueños. En estos momentos están los encargados del salón, así que nos comprometemos a volver, Omar, pero queremos mostrarle esto en el microcentro Barrio Norte, lo que es la Prida al 500. Aquí se va a inaugurar este supermercado, una empresa tucumana que apuesta y que está a punto de inaugurar este hermoso local que ustedes están viendo, ya completito, ya todo listo, como las mejores cadenas a nivel nacional. Es lo que estamos haciendo, Omar, este paneo y reiteramos, el compromiso es volver la próxima semana para hablar ya con los dueños. Queríamos hacer un adelanto nada más y mostrarles lo que es este lugar, que la verdad está impecable y listo para servir a la gente de Barrio Norte, acá en el microcentro. Bien, a ver, Alejandro, mire lo que es ese paseo, Alejandro. Hermoso. A ver, si pasa despacio para ver si podemos captar algún precio, todavía no están los precios, ¿no? Todavía no, Omar, todavía no. Estaba esperando esto para poder poner los precios acá, rutina y espectacular. Todos los vinos de todas las marcas. Ahí vemos Luis y Bosca, ¿eh, también? ¿Cómo, Omar? Luis y Bosca también vi ahí en la... Sí, acá está un Malbec 2020. Sí, el hombre antiguo se acordó. Luis y Bosca de sangre. Sigamos, bueno, cómodos, ¿no? Muy, muy hermoso lugar, amplio, gran variedad acá en lo que es el sector de vinos, para el otro costado también hay otro tipo de bebidas, bastante completo, Omar. Tiene de todo, la verdad que... ¿A cuánto está el Fernando? A ver, ¿a cuánto está el Fernando? ¿Puede preguntar a cuánto está el Fernando? Bueno, voy a tratar de preguntar a ver si hay alguien por acá, Omar, que me diga los precios, pero como le digo, esto va a inaugurar la próxima semana, por ahora ningún precio. Vamos a buscar a ver si es que hay alguien acá, algún encargado que sepa, pero mira, Omar, está todo listo a estrenar un lugar impecable, nada que enviarle a las cadenas nacionales. Sí. Y estamos solos acá, Omar, estamos solos acá. Sí, está muy lejos de haberle encargado. Sí, Alejandro, porque también ahora la modalidad de la incorporación de bares, ¿va a tener algún bar o no? A ver, pregunte si después... Vamos, vamos a preguntar, vamos a preguntar con la cámara de César Méndez. Vamos a tomar un cortadito ahí. Falta uno. Vamos a acercarnos mientras mostramos un poco de todo. Acá, mire, roticería. Voy a pasar por acá, pero ante la cámara, pido disculpas. Fiambrería. Tenemos acá lo que son feteados, panadería. También tenemos pollería, verdulería. Sí. Y es lo que podemos observar hasta acá, ¿eh? Vamos a preguntar un segundito nada más. Sí. Espéreme de mi tiempo, Omar. Y vemos, ahí está la carnicería, panadería. Pollería. Carnicería, mire, está todo listo ya para inaugurar. Sí. Para comenzar a poner allí los embutidos, la carne, todo lo necesario. La verdulería también esperando ya ser llenada de estas góndolas. Pero está todo listo, Omar. Impecable, la verdad que bastante amplio. Es un lugar muy, pero muy agradable. Reitero, nada que envidiar a las caderas nacionales. Es una empresa tucumana, es su tercera sucursal. Y la próxima semana vamos a estar hablando con los dueños, mostrando los precios. Y que la gente pueda acercarse y apoyar a esta empresa tucumana. Bien. Y bien preguntaba Gastón. Panadería propia. Panadería propia, se ven productos de elaboración. ¿Hale tipo tartas, tortas o es reventa de pan también? Sí. Y con la gente de Cazapán, Omar. Ah, bien. Bien. Que hemos notado, les comentaba el otro día que fui a un bar de un hotel ubicado ahí en calle Santiago. A la vuelta, donde está este súper. Y venden también los productos que produce Cazapán. Cazapán que también tiene su local y que tiene mucho movimiento en el provincial, ¿no? Sí, señor. Que ya se abrió, ya está inaugurada en su totalidad. Sí. Bueno, Alejandro, la verdad que quedé impactado para bien. Se lleva la cena, Alejandro. Se lleva la cena. No, Alejandro. No. Miren, Alejandro. No, perdón. Nos llevamos acá. Una pichita, listo para casa. No, pero no me toque, no me toque la mercadería. No toque si no va a comprar. No toque, saque la mano. Gracias, querido Alejandro, hasta luego. Un abrazo. Felicitaciones y éxito a los inversores que, reiteramos, allí en calle.